Hola, me llamo Dani, soy técnico en VivaGin Vigo y hoy vengo a hablaros del cardio enfocado al calentamiento. Seguramente muchos de vosotros cuando llegáis a vuestro centro VivaGin os subís a una cinta, os subís a una lítica, os subís a una bici, calentáis 10 minutitos y os podéis entrenar. De acuerdo, hoy quiero enfocaros ese cardio pero de manera coordinativa. Para ello, ¿qué podemos emplear? ¿Qué podemos utilizar? Una escalera horizontal, podemos hacer skipping, descartamientos laterales, saltos o cogernos una coma, saltos simples, saltos dobles, a pies subuntos, skipping. Simplemente es una manera de meter un elemento nuevo a vuestro entrenamiento, una manera distinta de calentar y no solo calentar el musculo, sino también trabajar vuestra mente. Con lo cual, comprobarlo y abrir los resultados. Un saludo y entrenar.